Tu me haces tan feliz Jesús Por eso te adoro con todo mi corazón Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Por eso te amo Señor Por eso te adoro con todo mi corazón Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Jesús me haces tan feliz 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 Mi corazón se alegra en ti Aleluya Salve Aleluya 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 Feliz Pase Señor Por la felicidad Por tu amor Que me das cada día Te adoro Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón